Música Esta es la vaina que yo tengo aquí en la mano Lo que le vamos a hacer ahorita le vamos a dar dos golpes Para que realmente mi vaina se vaya abriendo Ok Lo que vamos a hacer ahorita lo vamos a rayar Y para eso necesitamos una aguja capotera Le vamos a quitar las partes duras Que no nos va a servir para nuestro sombrero Las orillas Las orillas, la parte dura Pero aquí no se desperdicia nada porque aquí se convierte en mi escoba de hippie Para barrer las casas Con esta escoba sacas el mínimo polvo Ok Seguimos Esta es la primera calidad para hacer este sombrero Necesito dos días de trabajo Aquí mientras es al revés Mientras vamos rayando nuestra materia prima Va quedando fino Más fino el sombrero Más tiempo de elaboración Ok De aquí mismo sacamos lo que viene siendo La segunda calidad Su trabajo ya viene siendo de cuatro a cinco días A ver acá Para elaborar este sombrero Dale De aquí mismo sacamos La tercera calidad Su trabajo ya viene siendo de quince días de elaboración Más fino todavía que los anteriores Si nosotros queremos sacamos La cuarta calidad Su trabajo ya viene siendo de veinte días A ver Más delgado todavía Ok De aquí mismo sacamos Si se presta Como les dije ¿Se acuerdan? Si Si es más ancha la vaina Sale la quinta Vamos a intentarlo ¿Quién quita que salga? Ya salió Ya salió Imagínate el tejido de eso Para estar así Pero se abrió No pasa nada Pero es la misma Sale lo mismo Esta sale de veinticinco días de trabajo Ok Después que rallamos La cantidad de materia prima Lo que hacemos ahora Lo vamos a deshidratar O lo vamos a cocer O lo vamos a blanquear Para eso necesito ese horno Que está en el fondo A ver hasta allá Dónde está la puertecita Es un cuartito de dos por tres El día siguiente Se abre temprano Y a las diez Empiezan a salir como están Entonces ya absorbió Lo que viene siendo Y la sufro En veinte minutos Y el sol Me lo tiene que dejar En color blanco Que es el color básico Que lleva la materia prima Y queda seca Cuando sale el sol Queda seco Está dura Está tosca Es el básico Ahora Antiguamente Trabajamos nada más Ese color Que era el básico El blanco Ahora Se trabajan colores Nosotros trabajamos Lo artificial Y lo natural Ahora se trabaja Por colores ¿Por qué? Porque a las mujeres Les gustaba La forma Que se le ponía Al sombrero Al caballero Por eso se le empezó A poner colores Para que ahora Se llame Unisex ¿Ok? Lo artificial Se llama Anelina Polvo químico Que disolvemos Con agua hirviendo Pero antes De pintar Lo que hacemos Le ponemos Sus fijadores A nuestra agua Su primer fijador Viene siendo La pulpa De la sábila El segundo Viene siendo La pulpa Del nopal De ahí viene siendo El vinagre Sal Tres limones Dos naranjas Para que el color Ya no se vuelva A desprender ¿Ok? Que viene siendo Los fijadores Ahora los naturales ¿Me explicas los naturales? Explico Los naturales Por ejemplo El palo de tinto De Campeche Este es el original Palo de tinta Ese Ajá Esta madera No se busca Aquí Cerca Se busca Bajo el monte Esta madera Ya llegó Hasta Brasil Para obtenerle El color Lo tengo que Tallar La parte central La dejo a reposar En tres días En una jugueta Con agua Después de los Laxo De los tres días Lo llevo al juego El color Que me va a regalar El palo de tinto Va a ser Un color cafecito Que viene siendo Este Este es el original Natural 100% También trabajamos Otra madera Que se llama El mismo trabajo Que la hacemos Al palo de tinto El color Que me va a regalar Va a ser Este Otro color Natural Ok Seguimos También trabajamos El achillote De comida Donde se hace La cochinita Pibilete Es 100% Natural No hay un Químico Es 100% Natural Eso Tiene que tener Cuatro bolitas Piernas El achillo Que lo cortamos Lo dejamos Ocho días Y se va secando Va a quedar Un negra Y empieza a quedar Roja La semilla Ok Muy bien El color Que me va a regalar Ese va a ser Un color Anaranjadito Muy bien Seguimos También trabajamos La chaya La chaya La conocen Es comestible Es espinaca Este se come La chaya Se toma el agua De chaya No se lo han tomado Aquí para obtener El color Necesito 20 hojitas Lo aplastamos O lo machacamos O lo licuamos El color Que me va a regalar Va a ser un verde Militar Con la chaya Con la chaya Que viene siendo este Bueno Iniciamos a pintar Los colores Naturales Es fuerte Pero como pintamos Bastante Materia prima Va bajando el color Ok Y el trabajo La damiana La damiana También sirve Para un té Ah Un té Ajá Tate de damiana Las damiana Son 20 hojitas Para hacer el color El color que me va a regalar Va a ser un color rosadita Después de todo este trabajo Que hacemos aquí arriba Lo metemos en la cueva Una hora Para que absorba Lo que viene siendo La humedad De la cueva Para en ese lazo De una hora Quede flexible La materia prima Y listo Para trabajar De que me hice el sombrero A mano Finaliza todo A mano Después de que finaliza Mi sombrero A mano Así como lo ven Aquí arriba Porque todos los sombreros Salen redonditos El molde es estándar Ay perrón Ese es el molde Estándar Es normal Cuando finaliza Mi sombrero Ahí bajo la cueva Lo llevamos Directamente A la prensa Esa es una máquina Que nada más Me va a servir Para darle La forma Ahora Lo que caracteriza La prensa Lo rehidratamos con agua Luego Le subimos la copa Y luego Los que no son De este material No se hacen así Nada más Recomendación Hay que rehidratarlo Antes de Guardarlo Ok Ahora Cuando se mancha Tu Sombrero De hippie japa Tampoco se lo dijeron Mis compañeros Compras unas toallitas Húmedas Y la vas tallando Si ves que no se quita La mancha O la mugre Que contiene Tu sombrero Compras detergente En líquido No importa El detergente Que siempre sea Líquido Y la vas tallando Hay que estirarlo Y con eso Ya se le acaba La búsqueda De su sombrero Ahorita vamos a bajar A la cueva Para que sientan La humedad Que contiene la cueva Y ahí van a sentir La textura De mi material Tanto como Mi sombrero Obsérvenlo Ay que bonito Es un color muy hermoso Sí Tengo la chillota de comida Ahí está También Comparando lo artificial Comparando lo artificial Obsérvenlo También comparando Perdón El fucha Con el rosado Ya son artificiales Se ven Enseguida Porque son más chillones Ajá Sí Ok Ahora Quiero que toquen Mi sombrero Que sientan La humedad La frescura Quieren tocar La materia prima Ahí está Mira que bonito Para que salgan De la duda Suavecito Ese es el Reven de sombrero Exactamente Ese es el Inicio del sombrero Oye Y como saber Cuando te venden Un sombrero Que te dicen Que es hip hija Dicen que el precio Pero luego Voy a tu pregunta Toca la textura Aquí nosotros Aquí te puedes Dar tiempo No te preocupes Si te caes No pasa nada Gracias Espera Espera Nada más me pagan El daño De la piedra Ok Voy a su pregunta Lo que pasa Es que aquí Trabajamos también Otra materia prima Que se llama La palma de bond Que es tupido Igualmente Que el sombrero Pero la palma de bond No lleva colores Más que simplemente El blanco Si se acuerda Me demostré Hasta la materia prima Que es blanco También te vemos En ese color simple Pero aquí Te lo confunden Con la palma de bond En que forma De que hay Dos tipos De tejido Por ejemplo Este es Otro tipo Ese que te estoy enseñando Es el tupido El otro es La sencilla Pero enseguida Pero enseguida Lo vas a notar En que forma De que son Tienen más abertura Tienen más orificio Así como el del amigo Este señor Ajá Ese que es Ese es Hipi Japa Pero es el sencillo El de mi amigo Estupido Ahora lo que varía Es el trabajo Que viene siendo El calado Más trabajo es esto Exactamente Por ejemplo El sombrero que están dando Es el tupido Ese se llama Y ese por lo tanto Sería más caro Lleva más material Exactamente La palma de bond Es la que se elabora También en sombrero Se elabora también En palapa Nada más En eso se elabora Cambio este material Del hipi Japa Como el pal sombrero Se elabora Areces Añiles Con ceras Y además Pero es 100% Natural Observen Los colores Muy bonito Es pálido O para no Lo artificial O para no Lo artificial Con lo natural Sí Ok Este es el molde Que les digo Es estándar Como dijo acá Mi amigo Este es el al revés El inicio De mi sombrero Y este es El frente De mi sombrero Vamos tejiendo Tiene que llegar A 10 piezas Y luego Me lo amarro Así como está Lo empiezo A tejer normal Empiezo a incrustar Le incrustar Le incrustar Después que yo haga Estos 10 piezas Le incrusto Y lo armo Otro Y lo armo Y lo vamos Emplegando Luego lo vamos Tejiendo Por eso les mostré Que esta es Iniciativa Es el resto Que queda Son las puntas Donde vamos Uniendo Las 20 piezas Ok Vamos donde Nos quedamos Y Acostumbramos Es que esta cosa No nos acostumbramos A poner Esas cosas Cuando cerramos La línea Lo que hacemos Ahora Es apretarlo Para que se vaya Acomodando Acomodando En nuestra Orilla Así ya no se Desbarata Mi sombrero Por eso agarramos Nuestro sombrero Cuando iniciamos Lo vamos Apretando Uno por uno Hasta que agarre La horma Porque al inicio Es una cosita Así Ya lo vamos Tejiendo Cuando llegamos Aquí Luego lo vamos Apretando Y empieza a agarrar La horma Para nuestro transporte Como les dije Esto si La voy a poder Enrollar Porque absorbió La humedad Aunque Vamos a imaginar Que tenga La horma Así O así Pachuquito Como tiene El amigo Le levantamos La copa Y Enrollamos Como un taquito Así Tiene que quedar Tu sombrero No lo vayas A sombrer Así Porque además Donde vengas A reclamar Se quebró Pues ya Eso ya No es problema Por eso Se les enseña Cómo Cómo Sí Dale A ver Está caliente ¡Oh! ¡Wow! ¿Está muy caliente? Sí Tóquelo Tóquelo Ay sí Sí está muy caliente Está cierto Por 2 grados No Antiguamente Se tallaba Se tallaba Se tallaba Pero cerraba 45 minutos Claro Ok Ahora no Se calienta 10 segundos Y obtenemos La horma Tengo 30 diferentes moldes Todos los moldes Las usamos Yo tengo una pregunta Usted decía que a los 8 años comienzan a los pequeños A elaborar Pero mi pregunta es ¿De verdad los niños tienen ganas? ¿Es una escuela? ¿O solo es la tradición familiar? Por ejemplo Tiempo de vacaciones Lo que hacemos nosotros Es dar un curso A los niños ¿Me explico? Si sus padres Los enseñaron En esa edad A los 8 años Porque yo sé Que aquí se les enseña A mi pueblo Y yo les he enseñado A mis hijos Por eso es para que Valoren siempre Nuestras artesanías Por eso Formamos Grupos Para curso Entonces Todos los padres De familia Piden sus días No se les cobra Nada más para que A aquellos niños Se vayan adaptando Aunque le hayan enseñado A sus padres Pero Sabes muy bien Que cuando se empieza No se empieza Desde lo Más arriba Empiezas desde lo Más abajo Los niños Lo que buscan Es las curiosidades Por ejemplo Armar una pulsera Una diadema Un pájaro Mamá Si sabe tejer Sabe tejer Los sombreros Pero hay algunas curiosidades Que mamá No sabe Entonces ya vienen siendo Nuevas técnicas Para los muchachos O para los niños Para iniciar a los niños A que muevan los dedos Más rápido Se inician Con las curiosidades No se inician Para que se aburran Con el sombrero ¿Por qué? Porque los niños Miran a papá Y a mamá Que todo el santo día O tres horas Están tejiendo eso Y dirán a los hijos Ah ya Me hacía hasta de verlo Pero nunca han visto Cómo se labora un pájaro Una tortuga Un denario Un rosario Una calaca Esas son cosas nuevas Para el niño Le vamos variando Muchachitos Por eso cada vacaciones Nosotros agarramos Hasta Ahorita con la pandemia Se agarran a más Ocho niños Para enseñarles No forzamos A llenar Porque no es para que Aprendan los niños Y con esa Clase que le estamos dando Ellos mismos Se ponen a pensar De esto me sacó Mi papá De esto Salí de esta miseria De esto Empecé a trabajar Y así se van dando cuenta En qué forma Papá y mamá Fueron sobresaliendo A ellos mismos Porque antiguamente Aquí la verdad La verdad Que eran pobres Todo el pueblo Porque las mamás Todas las artesanas Del pueblo Hacían sombrero De aquí empezamos A sobresalir Como quien dice El dicho Vas a buscar Nuevos horizontes Vas a buscar Vas a rascar Hasta que les busques Cosas nuevas A los muchachos O muchas más Se dedican a motivarlos ¿Me explico? Sí Muy amable Es que así es Es que así es